qué tal mi gente muy buena noche cómo están por aquí compadre bienvenidos a un live más en su canal no sé si preferido pero nos están bien así es el vecino y yo quien sea compadre el vecino y el guaruro oficial señores y señores bienvenidos bienvenidos a un live más que hoy hoy vamos en una hacienda de verdad llena de historia de misterio de no 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 que le podemos platicar ahorita lo van a vivir con nosotros no queremos su gestionarlos queremos que lo así que mi gente bonita por favor ayúdennos a compartir para poder llegar a más personas y que realmente más gente pueda vivir esta experiencia con nosotros esto va a estar buenísimo hay parte original de la hacienda y otra parte construida a imagen de lo que se quemó de hecho nos platicaron que está abajo que lo que está arriba es un retrato no estaba así que compartan compartamos compadre échele aquí díganle a la gente dónde andamos qué vamos a hacer estamos en la ex hacienda de buena vista en zacapu michoacán raza una hacienda nos platicaban del siglo 17 18 es más o menos para que somos una prueba de prueba de carbono ya les decimos una fecha si si es cierto pero este es un lugar donde aquí fallecieron innumerable cantidad de gente así es de hecho no sé en qué época la revolución venían a pagar piso para apoyar la revolución un día ya se negó el dueño y horcaron fusilaron trabajadores de todo este lugar todo todo para que las platicamos busquen hasta la historia se creo filmó una película ganador de no sé cuántos oscales pero de japón el nombre arieles y vaya rollo y todo ganó búsquen así es tan muy buenas noches carlos aguilar de aquí de el municipio de zacapu muy contento de que me ha invitado del día de hoy a recorrer esta hacienda les comentaba es una hacienda que tiene mucha historia y ahí les preguntó un poquito acerca de las muertes que ha habido aquí es muy trágica ya que pues como les comentaba fue blanco de muchos ataques por la gran cantidad de grano de maíz que producían aquí por la situación económica que esta hacienda tenía la posición económica era un referente a nivel bajío en cuestión de producción y también de almacenamiento de grano de maíz incluso en la parte de atrás pasan las vías del tren en algún momento existió una pequeña estación que fue hecha en honor a la esposa del dueño de aquí que era don antonio arroyo y la señora este maría entonces ellos son los propietarios de esta hacienda fueron los propietarios los primeros propietarios desconocen sus nombres pero el señor antonio era de profesión abogado en una en un trabajo de litigio él logró esta hacienda como en forma de pago pero en su momento le estuvo molesto porque esto antes era cine no pues estaba la hacienda pero todo lo demás era cine y pues él decía que no le servía le secaron la 100 lo que fue la ciénaga y los hermanos noriega y posteriormente pues ya empezó a hacer lo que ahorita conocemos como la ciénaga de zacapú aquí en zacapú michoacán yo les comentaba a ellos yo las veces que ingresaba aquí yo cierto ciertas energías yo nunca entrado con menos de 20 personas esta hacienda hoy solamente nos acompañan aparte de mí este otras tres personas y aquí los amigos que hoy nos acompañan a explorar esta hacienda entonces va a ser una experiencia bastante diferente para mí entonces si estoy algo nervioso la verdad de que podamos sentir o percibir esta familia fue pues ha sido dueña ya más o menos se sabe que desde los 1900 o más que antes donde estamos ahorita aquí es un jardín muy especial ya que la señora maría rollo no le permitía el acceso a nadie absolutamente nadie más que su pura familia ella se encargaba directamente y en ese granero de este lado ahí esa parte la arreglaban para la película que les comentaban de almas rotas esa película de almas rotas ya es de cine michoacano véanla se la recomiendo lo que hacían es que los cadáveres de los trabajadores los traían y al fondo de éste a mano derecha ahí los guardaban ya que pues esto es un lugar muy fresco y se conservan un poquito más ahí guardaban los cadáveres hasta el momento que alguno de los familiares venía a reconocerlos y por la ventana que vamos a ver al final por esa ventana nos ingresaban y por esa ventana nos acababan entonces si quieren vamos a pasar aquí la verdad incluso existen de repente hasta aromas diferentes si o sea aromas diferentes te refieres a aromas como fétidas o no no tanto todo es original estas las pusieron para la película ok bueno vamos a ingresar ya a lo que es la la casona la verdad yo aquí ya nunca había entrado con tan pocas personas y menos de noche perfecto aquí también bastante actividad paranormal aquí nos vamos a encontrar un poquito desordenado porque el velador pues aquí utiliza para comer y algunas otras actividades ok excelente ya estábamos todo bien limpio y aquí entramos a lo que es la casona recuerdo que les había dicho que pues hay gente que luego se ingresa aquí a este tipo de espacios a hacer ciertas actividades pueden ver que en las paredes no se logra nosotros las pintamos para la noche en ratos pero hay cosas que no se logran borrar acá a ese lado también hay algunas cosas que están ahí pintadas allá atrás incluso está aquí atrás de ella pues está como la guadaña de la santa muerte y todo este tipo de cosas pueden ver los soles se meten a hacer todo este tipo de cosas o sea esto lo ha pintado gente que se ha metido a hacer rituales a la zona donde están los rituales ok en estos lugares pensamos que era pintura pero en realidad no era sangre roja con cruces invertidas en estos marcos pero por aquel lado obviamente pues nosotros los hemos estado pintando porque no queremos que la gente pues cuando venda los recorridos vea eso claro comentarles que de esta habitación vamos pues vamos se siente vibrante la vida este de aquí para allá nos vamos a pasar hasta la última habitación sin detenernos nada más tener cuidado en esta parte de aquí que es un poquito y me van a decir al cruzar ustedes ustedes dos que son pues se puede decir que los nuevos en esta hacienda que percibieron claro sale vamos a pasar derecho hasta allá si que logramos perseguir aire frío de esa habitación a esta esto es mareado esto es mareado esto es mareado si te son los mareados no notaron que de toda la cazona que vamos a recorrer es la única madera que cruje si bueno ahí en el centro no se si lo pueden ver allá la mancha pues no es igual pero ahí en el centro está una mancha de veladora que luego llegamos nosotros a encontrar aquí este cera negra en esa habitación por el velador anterior que fue con uno de los que luego conversamos y nos compartieron algunas cosas se sabe que esa habitación tenía como que la energía para lograr este realizar sus rituales incluso decía que entraba y llegaba a ver personas bailando obviamente pues nada más nada por la parte de afuera no se metía la cazona y los llegaba a ver ahí bailando haciendo sus rituales y ciertas actividades pues obviamente ya desea de santería rituales o algún tipo de actividad si notaron la la habitación cruje totalmente toda no solamente un plazo sino toda y nosotros generalmente en los recorridos nos brincamos esa habitación por lo mismo de que una ocasión en esa habitación una compañera pues venimos a dar una inspección y sintió que ella le agarraron el pie y de ahí para acá decidimos brincarnos esa habitación manifiéstate por favor toma la energía del spirit box y dinos si estás aquí entidad ¿qué dijo? ¿qué dijo? no lo sé uff algo nos dijo pero no no pudimos acampar vamos 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 por dios escucho eso si fue una mujer la que quise manifestarse hay una nada más como como referencia cuando ingresaban los bandidos aquí en la hacienda lo que hacían pues obviamente los haciendados siempre era resguardar a los integrantes de la familia en este caso los hijos entonces ellos siempre tenían una persona al cuidado de sus hijos y lo primero que hacían de aquí en adelante todas las habitaciones tienen esta nada más están sellados pero tienen escondite en el cual pues aquí caben hasta cuatro personas ahí estaba una escalera tipo bombero por ahí se bajaban y aquí se mantenían refugios obviamente pues ahorita ya está lleno de basura y de otras cosas pero aquí era donde los mantenían mientras entraban los bandidos se llevan los bandidos y pues ya obviamente salían los hijos y las que los olvidaban entonces era un sitio para resguardar a la familia como una escondite se puede decir que se entreto y de aquí en adelante todas las habitaciones estoy en esto vamos a pasar a la habitación lo bueno aquí está otro resguardo pero esta ya está sellada ¿no? sí, sí la habitación lo peculiar recuerdan que al inicio les platiqué acerca de que una persona de la corta edad integrante de la familia perdió la vida bueno pues uno de los veladores que han trabajado aquí porque muchos han trabajado pero no todos han aguantado obviamente por las situaciones que aquí pasan comenta que él en las noches lo que escuchaba es que como pudieron percatarse la casona está en forma de ella pues escuchaba en el piso es de marea cualquier cosa luego se escucha y él dice que en la noche se llegó a escuchar unos pasitos muy suaves que iban como jugando y dice que él cuando se llegaba a pasar a ver qué estaba ocurriendo aquí pues se va a percatar que aquí en esta habitación se desaparecen los pasitos se sabe que la cuna está allá atrás donde está la amiga pues el niño cuando se cansaba venía y aquí tenía la el niño en esa esquina ahí estaba ahí estaba el niño falleció en una corta edad sí vamos a pasar al torreón ahí en el torreón hay algunas personas que igual les gusta la actividad que ustedes hacen ellos ahí preguntaron algunas cosas y de verdad que ahí sí les contestaron bien claro y eran preguntas como les decían ustedes que sí que no le preguntaron que si era un niño contestó que sí le preguntaron que si se sentía asustado o algo dijo que no que si se quería ir y dijo que no le preguntaron que si quería continuar aquí que si querían que le hicieran una oración para que pudiera encontrar el camino y respondió que no que no pero muy muy claro la verdad sabes ok este árbol tiene mi historia la verdad es yo creo de lo más este es el árbol que está aquí afuera de la entrada principal ajá este es el árbol este es el árbol de este lado pueden darse cuenta que se ve el marco el marco de la puerta de la puerta se logra ver un poquito el tejado arriba este árbol como pueden darse cuenta pues todavía tiene mucha flor pero saben que lo curioso que ya está hasta quemado de ahí si si se está examinando lo curioso de aquí es que aquí entra la historia un personaje del lugar que visitaron ustedes hace ratito de Purépero se sabe que ahí están sus restos se llama Inés Chávez fue un bandido el cual se hacía pasar como parte del movimiento revolucionario y siempre decía que venían por parte de un general o alguien más ingresaba a todas las haciendas aquí existieron cuatro haciendas la de Bellazuentes Tarejero Tariacurí y en la que estamos actualmente que es la única que queda entonces él ingresaba con el único fin de pues lograr el objetivo de que le dieran alimento comida al ojo incluso hasta satisfacciones sexuales porque eran los tratos que hacían ¿por qué? porque ellos venían por parte del movimiento revolucionario y los protegían supuestamente los hacendados posteriormente se dan cuenta que no eran parte de ningún movimiento los hacendados y le empiezan a negar las entradas en especial en esta hacienda Inés Chávez ensayó mucho con esta hacienda y comenzó a hacer destrozos él fue el que quemó la parte de abajo donde iniciamos el recorrido como en forma de venganza ya que no lo dejaban entrar pero en este árbol él generalmente cuando agarraba a alguien afuera de la casona de los trabajadores en este árbol los colgaban si se pueden dar cuenta de este lado está fincado de este lado está una casa pero aquí enfrente no hay ninguna vivienda dicen los vecinos que aún en la noche se logra escuchar el crujir de las ramas como si fuera este que todavía estuviera alguien colgado ok si logran ver esa ventana si a ver dime la ventana si la ah si si una bici si ya 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 lo vas a tomar ahí el de esa bala rápido ya vieron ya si que es es una cara a ver otra vez a ver otra vez a caray un serguien estuviera viendo si yo creo no logran perseguir de allá a ver a ver como se le hago su me listo vamos que no se alcanza a ver el melo ay ahí está clarito cuando se sabe que el niño cayó por este lado vamos a encontrar este barandal y aquí lo pueden utilizar si quieren ya mira a lo mejor si no es de terror pues igual si le vamos a cambiar el título al live pero esperemos no decepcionar sabemos que eres un niño estás aquí con nosotros estás aquí con nosotros comunícate a través de esta caja te repito de nuevo estás aquí con nosotros queremos ayudarte a trascender niño 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 que habitas esta hacienda quieres jugar con nosotros para que dimensionen la altura desde donde cayó desde donde cayó el pequeño lo que cuenta aquí la hay un panal de abejas hay un panal de abejas ok el niño el niño cayó toda esta altura exacto exacto venir con permiso con permiso a grabar este tipo a esta hacienda muy pocas personas las pasamos aquí ok esta es la parte baja no explorada de la hacienda sale entonces ¿quieres una lámpara? gracias señores nos van a pasar a un lugar donde pues las personas que piden permiso para hacer recorrido aquí dentro de la hacienda no entran somos no sé si los primeros que vamos a entrar aquí ha ingresado gente pero no a grabar no a grabar y nosotros vamos a grabar aquí señores aquí una ocasión con mi esposa que es una de las personas que nos acompañan sí venimos un grupo de personas entre arquitos personas de protección civil a revisar la hacienda siempre revisamos aquí abajo porque están unos puntales esa ocasión escuchamos un grito tan claro la propietaria de la hacienda esa vez nos acompañó pero ella se quedó afuera haciendo una llamada nos vio nada más despavorecidos salir corriendo de acá porque nos gritaba muy fuerte acá e incluso en el fondo de aquí esa ocasión sí logramos ver a alguien que estaba como encucliado pero hasta el fondo hasta el fondo y esa vez veníamos varios veníamos yo creo como unas que serían unas 12 personas que estamos acá adentro entonces vamos a pagar nada más con mucho cuidado para que no se contara claro ahorita nos van a explicar qué es esto señores ah ¿va a pasar? es el más grande dele 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 ahí va ahí va ahí va ahí estoy porque incluso hubo quien se atrevió a pasarse aquí donde está esta parte que es un espacio del agua pero ahí en el fondo fue donde logramos ver que la persona se encuclió y nos gritaron y nos gritaron dos veces bien clarito que se escuchó y pues salimos corriendo a ustedes a ustedes es el tiempo que se dan por venir a conocer esta y espero que en algún momento las personas que vieron esta transmisión son invitados como les comentaba al inicio en lo que es el mes de de octubre lo que es 29 de 30 y 31 cercano a lo que es el 2 de noviembre realizamos recorridos nocturnos que esos son totalmente históricos no vengan a encontrar que los asusten o algo pero una de esas no se sabe exacto invitarlos a que también quien guste puede conocer la casona de día se le pueda un recorrido entonces nada más es cuestión de solicitar ahí en por parte del municipio en la oficina de turismo que ahí está su servidor que esté trabajando entonces ahí les podemos hacer la fecha y el tiempo para poder acompañarnos muy bien mi Charlie muchísimas gracias y Zacapo platícanos de Zacapo porque también queremos explorar todos Zacapo me mandaste un virreo Zacapo es una tierra muy hermosa la verdad tiene muchas peculiaridades somos una ciudad que tenemos un lago en el centro de la ciudad somos los inicios para que salga el buen Charlie somos los inicios de lo que se conoce como la cultura purépecha del señorío porque muchos tienen la equivocación de decir que somos parte del imperio purépecha no somos parte del señorío purépecha el imperio pues ya fue en la zona que conocemos como Iguacho Pátzcuaro la zona lacustre del lago aparte de eso sin pelearnos con la gente de Pátzcuaro tenemos la mejor nieve de pasta incluso tenemos el festival de la nieve de pasta que se celebra en el mes de abril sin pelear señores de Pátzcuaro sin pelear de compas pero aquí si nos invitan allá Pátzcuaro cuando gusten en el mes de abril se celebra el festival de la nieve de pasta se celebra en la primer quincena del mes de abril obviamente ahorita por cuestiones de salud no se celebra el año pasado tampoco se alcanzó a celebrar y también tenemos un festival de la cerveza artesanal que se pone muy bien tengo varios amigos la casona pues tiene su historia pero lo más importante fue la época donde estuvo la revolución mexicana donde más trascendió y donde más muertos hubo entonces imitar también a la gente que vive en la experiencia y en carne propia se vive mejor que estar en un video exactamente es que hay veces hay que reconocerlo hay gente que critica sentado en su cama sentado en su sillón sin vivir la pinche experiencia así es ahí no se vive señores ya les dijimos cuando buscan estamos nosotros nosotros los invitamos y los traemos los traemos bien raza viva en la experiencia es correcto entonces bueno mi gente muchísimas gracias cuídense mucho nos vemos el día de mañana ya saben no olviden sonreír en la vida porque si no un día los vamos a estar buscando y donde no se nos manifiesten nos van a escuchar nos van a escuchar ahí nos vemos raza cuídense mucho besote con chile vamos compadre que está bien pinche lejos con chile con chile Gracias por ver el video.